¿Sabes por qué tu cabello se vuelve poroso, opaco, frágil? Mira, tu cabello está naturalmente formado por escamas microscópicas unidas por ceramidas. Pero, poco a poco estas se van perdiendo y las escamas se abren, debilitándolo. El nuevo Cedal Ceramidas es el único con ceramidas que reconstituye en tu cabello desde su interior. ¿Ves? Recupera toda su luminosidad y vigor naturales. De Lelida Hair Institute Nuevo Cedal Ceramidas